hola gente de youtube sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy día donde vine a dar la hora estoy aquí en el estacionamiento de Everland y es como el fantasilandia chileno para ponerlo en contexto así que hoy día vamos a ir para allá estoy súper emocionada porque onda no sé se ve como mágico bien lo voy a mostrar bueno esto para mí es soñado yo nunca pensé que iba a poder estar aquí la verdad estoy en mis vacaciones y fue el primer destino turístico que decidí venir aquí en Corea del Sur así que nada chiquillos les voy a mostrar todo lo que pasa hoy día espero que la pasen bien allí conmigo y y y y y y bien aquí llegamos a ver a los tigres deben estar por aquí aquí hay un aviso de que son esto es como un zoológico entonces miren qué bonito oh my god bueno y si tiene razón son como muy sensuales y miren ahí viene uno muy sensual o sea viste esa caminata sensual esa es la definición de los tigres sensuales bueno ahora llegamos a ver a las focas que están como durmiendo bien les voy a mostrar hay una que está nadando ahí desapareció pero miren las de allá están como descansando y ahí está miren wow todo el que está durmiendo me representa o sea no tengo nada que decir miren la niña siguiendo un pingüino que un lindo qué tierna miren guau hermosos guau son demasiados de hace muchos años que no venía a ver los animales de verdad como a un zoológico quizás cuando era niña fui en chile como que me hace recordar mi infancia miren llegamos a ver a los monos estos del foto colorado miren ese trasero miren ese trasero encontramos más bonitos envió pero estos son muy tiernos miren que bonito guau ¡Ay, podemos apreciar una! Se fue. Miren a la criatura que nos encontramos aquí. Una anaconda. ¡Oh, Dios mío! Miren qué no anda sapeando ahí. Una iguana. Y una señora coyana le dice, no, eres guapo. Miren este pedazo de tortuga que nos encontramos. ¡Irona! Esa señora como que viene retando a todos los animales. Así como, entretenganme. ¡Ay, estos animales sí me encantan! No sé, se me olvidó el nombre en español, pero me encantan de verdad. Miren qué hermoso. Está como triste, ¿no? Un búho. Señor búho. Aquí el amigo se quedó congelado. Nos vamos a ver los pandas. No les voy a mentir, o sea, me da un poco de tristeza ver a los animales encerrados. Ya, o sea, eso es un punto que quiero destacar. No quiero hacer aguajiga esta ni nada. Yo sé que hay que la gente viene, se entretiene, los mira. Quizás los cuidan bien, pero sí, o sea, no están en su hábitat natural. Entonces igual es un poco triste. Miren, estoy aquí en un baño, aquí en Coral del Sur. Y es algo que siempre me pasa. ¿Pueden explicar cuál de todos esos botones cumple la función de tirar la cadena, por favor? Bueno, ahora como último vamos a ver a los pandas. Bueno, la verdad sí me emociona ver un poco a los pandas. Nunca he visto uno. Quiero, quiero. La media vuelta que hay que darse va a ver a los pandas, miren. Bueno, nos dejaron ver los pandas por solo cinco minutos. What the fuck. Y esperamos harto, o sea, no tanto tiempo igual. El mundo de los pandas. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡Ah! No, pero... Oye, amigo, ¿estás bien? ¡No! Oye, esto no es lo que me esperaba. ¡Ah! No, se están agarrando a Compa aquí. Están matando a un weón. ¡Cirábalos! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Cachan qué charo! ¿Cómo se agarran a comer? Ese amigo se va a caer de ahí ¡Oh! ¡Qué ágil! ¡No, qué tierno! ¡Oh, que se cae! ¡No, son muy tiernos! ¡Me encantan! ¡Ya nos echaron yogu! ¡Pero todo entretenido ver a los pandas aunque sea un ratito! ¡Miren los monitos! ¡No! 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 ! ¡No! 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 fuego de los botecitos en fantasilandia que como que suben después bajan a mucha velocidad y uno se moja y me dice no metamos nos lleva que nos mojemos y después nos vamos a secar a esa montaña de la muerte detonado bien hicimos una fila y llegamos a otra fila es como cuando llegué a corea en el aeropuerto había una fila en la fila había fila para hacer fila siguiente puedo tomar el gota y no creo que sea tan extremo pero igual y yo ando como con miedo igual no ando así como en chile miren nos subimos y fui la única la única que quedó mojada pero yo empapada nadie más se mojó yo no tuve que venir a comprar una mascarilla nueva porque la mía se empapó con con la cuestión y ya me cargan los juegos de agua sobre todo cuando es invierno mi pesadilla ha llegado vamos a tomar la montaña rusa de la muerte es que yo no estoy para esos trotes miren ahí va uno la gente se debe volver loca y miren es muy muy alto chiquillos uno se siente como una hormiga miren vamos a pasar al baño antes de morirnos ya vamos a hacer la fila chiquillos de verdad que me siento me estoy como sintiendo mal ya o no sé como me quiero ir para mi casita ya no puede encontrar la montaña así que parece que no nos vamos a subir no la encontré no sé como una hormiga miren ya estamos esperando para subirnos chiquillos me siento muy mal así de verdad me está dando me está dando una crisis de ansiedad horrible de verdad yo no debería estar subiendo de verdad que no ya chiquillos no falta nada para que no subamos así que yo me despido ahí voy a volver en un rato porque obviamente no se puede grabar miren así hasta que la gente haga ejercicio solo quiero que vean que salí para la cagada miren lo más brígido fue como la primera bajada porque era como en picada onda ahí yo de verdad sentí que se me salió al corazón pero después estuvo bueno estuvo bueno no me volvería a subir porque mucho detoneo y aparte ya estoy como entrando en edad ya como bien cuando sacaron una foto ahí la están imprimiendo yo de pichero voy a hacer que venimos a comprar algo porque ya llegó la hora de almuerzo miren qué rápido ni siquiera tuvimos que esperar nada que rico ya tenía ganas de comer ya no está aquí es topo y con pollo frito y aquí tenemos como estado de orden como sopita de orden esto es como el restaurante de comida rápida así que vamos a comer ahora y después ya iremos a otras atracciones o encontramos más animales estamos recién almorzados vamos a ir a un juego y es como para ver animales de nuevo así que ya luego de eso quizá nos pongamos detonados de nuevo en esta la información de algunos animales que vamos a ver a que parece Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ustedes saben lo que es caer por eso y después subir y volver a caer? O sea, fue horrible de verdad. ¿Cachen que dijimos, nos vamos a ir, vamos a cruzar el parque en estas cosas porque se ve más rápido? Llevamos como media hora en la fila. Ya casi nos toca. Ya casi nos toca. Ya casi nos toca. Oh, igual, miren, ando con unas cartelinas con unas margaritas ahí. Miren que se ve bonito para allá. Ay, me encanta Corea de Noche porque es como todo iluminado. Se ve precioso. Se ve precioso. Siguiente fuego, el revuelto. El twist. Vamos a ver qué tal. Ay, igual, es muy lindo. Vamos a ver qué tal. El helicóptero Oh mira Oh 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 my god Helicópter, helicópter 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 3 metros 3 metros Ya podemos entrar Ya terminamos el helicópter Y ahora nos vamos a subir Al segundo más brígido Que es otra montaña rusa Ya Siento que no le temo a nada De verdad Justamente en este sector Se grabó Dynamet de BTS Y este árbol lo tapa Pero aquí está como la parte donde ellos estaban bailando De hecho ahí creo que hay un cartel Que dice que ahí justamente Fue grabado BTS Wow Wow Fue demasiado extremo Muy extremo Me cae bien pero eres muy extremo No pero mucha vuelta Ya esto fue mi último golpe Ya me quiero ir a la casita Miren ese es el auto Vamos No puedo creer que aquí hay hasta BTS Que guático Miren la joyita que me encontré El martillo No? Me quiero subir acá Como no podemos subir por acá Miren estas cositas son Para que te de calor Y la gente se vuelve loca Nooo Nooo Ah no sube Yo pensé que subía Que triste Oh igual Igual estuvo fuerte el juego Como que en un momento Fieran tanto que tú no sabís Si estás en Chile o en Corea del Sur Para ir al lugar que queremos Vamos a tomar esto de nuevo Ya Nos fuimos Se debe ver más bonito de noche en todo caso Oh donde está tan oscuro No se ve nada para afuera Ella la fotógrafa Ay yo me quería subir esa rueda Voy a preguntarle después Si nos podemos subir a esa rueda Pero parece que ya no Porque no nos queda tiempo No se ve nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos aquí en Christmas De Rymus Y el Papá Noel Parece que nos quedamos sin lugar ¿Quién apagó la luz? ¡Nos cortaron la luz! ¡Ayuda! ¡No se ve nada! ¡Nos cortaron la luz! Gracias por ver el video. 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 Si les gustó el video, como siempre, los dejo invitados a darle like, suscribirse, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.